Esta ley que hoy estamos debatiendo y que ojalá podamos votarla favorablemente no obliga a nadie a abortar, absolutamente a nadie. Y por eso el gobierno que ha escuchado las dos posturas también ha mandado al Congreso la ley de los mil días para proteger a las mujeres gestantes que quieren seguir con su gestación. Nosotros creemos que este no es un problema de creencias ni de religiosidad, creemos que es un derecho que tienen que tener las mujeres a planificar su vida, a planificar su destino y que además tienen derecho a decidir sobre sus propios cuerpos y además es una posibilidad única que le tiene que dar el Estado para asegurarles, como les decía, una práctica segura. Bueno, todos ustedes conocen el proyecto de ley, algunos estarán a favor, otros estarán en contra, pero nosotros lo que queremos es que la Argentina, al igual que muchos países del mundo, pueda tener una ley de aborto seguro, legal y gratuito y para eso estamos luchando. Muchas gracias. Senadora, ¿qué tal? Buenas tardes acá. Lara Sainz de la Red 92. Yo no escucho nada. A ver, ahí si me escucha mejor. Ahora sí. Lara Sainz de la Red 92 de La Plata. Senadora, usted recién cuando estaba en el Rencito anunciaba que iban a hacer algunas modificaciones en la reglamentación de la ley. ¿El objetivo de esto es conseguir por ahí votos que todavía están indecisos? Y por otro lado... Perdóname, no dije que íbamos a hacer modificaciones. Un compromiso del Poder Ejecutivo que al reglamentarla va a vetar la palabra integral. ¿Puedo explicar de qué se trata eso exactamente? ¿Qué es lo que modificaría el Ejecutivo? ¿A qué se comprometió? Sí, el Poder Ejecutivo se comprometió al reglamentarla a vetar la palabra integral. Buenas tardes. Rodrigo Jorge de Radio Mitre. La pregunta está vinculada a algunas expresiones que se escucharon aquí en la previa del inicio del debate con algunos senadores que indicaron escuchar o tener conocimiento de presiones por parte del Ejecutivo Nacional, hasta se ha mencionado el propio Presidente. Para convencer a un grupo de senadores que se los califica todavía hasta ahora como indecisos, ¿qué tienen ustedes para decir respecto a esto? ¿Y qué números están manejando de aparentemente lo que va a ser una votación muy reñida y muy complicada? ¿Qué es lo que dicen ustedes? Mirá, cuando uno llega a este lugar, tiene que tener en claro que sus convicciones son las que tiene que votar y no estar bajo presión de nadie. Así que yo no creo que el Poder Ejecutivo haya presionado a nadie. Nosotros no hemos presionado a nadie. Lo que hemos hecho es dar argumentos con respeto para que los que estaban en duda o los que tenían alguna posibilidad de no votar, pudieran reflexionar y acompañarnos. Pero con respeto, no con presión. Acá Marina Biuso de TN. Disculpe que sea reiterativa, pero ha dado de alguna manera la noticia de la tarde. Y estamos todos preguntándonos cómo es, en qué consiste este acuerdo al momento de la reglamentación al respecto del concepto de salud integral más allá de la semana 14. ¿Nos podrá adelantar cómo se entiende ahora esta cuestión de salud o salud integral más allá de la semana 14? Yo no escucho nada. Senadora. No, no, no. El proyecto es hasta la semana 14. Después de la semana 14 solamente va a ser atendido por los causales que ya están desde hace años. Les agradezco profundamente y ojalá podamos tener la ley.